Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantarte de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Y hoy por ese día de tus santos Te deseamos felicidades Con cármines y flores Que nos da Viene a tocar Hoy por ser Día de tus santos Te venimos a cantar Amiguito Que en este día tan especial Dios te llene de bendiciones Son los deseos de tus amigos de siempre ¡Que nos da! Y seguimos En la frecuencia del amor Desde Puebla a Puebla Grupo Dominados ¡Guáil de決ope! ¡Guáil de決ope! Y el saludo se va A toda la banda sonidera Cumbia 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 ¡Gracias! 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 Y este es un estrenet... ¡Para Mario Juárez! ¿Que te parece? La gente le dice... Que soy un borracho... No saben porque estoy así... Trato yo de olvidarla... A la que yo amaba, ella me abandonó Camino sin rumbo, si tomo una copa La gente se burla de mí, no entienden este gran dolor Que me está matando, ya no quiero sufrir Dejen de joder, dejen de joder A nadie le molesto, yo no soy un borracho Yo solo quiero olvidarla Dejen de joder, dejen de joder A nadie le molesto, yo no soy un borracho Yo solo quiero olvidarla Yo solo quiero olvidarla De la orquesta, ¿dónde están? A nadie le molesto, yo no soy un borracho No saben por qué estoy aquí Trato yo de olvidarla, a la que yo amaba Ella me abandonó, camino sin rumbo Si tomo una copa, la gente se burla de mí No entienden este gran dolor Que me está matando, ya no quiero sufrir Dejen de joder, dejen de joder A nadie le molesto, yo no soy un borracho Yo solo quiero olvidarla Dejen de joder, dejen de joder A nadie le molesto, yo no soy un borracho Yo solo quiero olvidarla Yo solo quiero olvidarla Dejen de joder, dejen de joder A nadie le molesto, yo no soy un borracho Yo solo quiero olvidarla Dejen de joder, dejen de joder A nadie le molesto, yo no soy un borracho Yo solo quiero olvidarla Yo solo quiero olvidarla Música A nadie le molesto, yo no soy un borracho Yo solo quiero olvidarla Yo solo quiero olvidarla Yo solo quiero olvidarla Grupo Ignosis Grupo Ignosis Grupo Ignosis Grupo Ignosis Grupo Ignosis Grupo Ignosis Grupo Sin Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi primer amor, mi primer amor, supe que eras tú. Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor. Gracias por ver el video. Y para mi amor, mi primer amor, mi primer amor. Sorosito, 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 sorosito negra. Los Juniors Rayando el Sol Rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el Sol Desesperación Es más fácil Llegar al Sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el Sol Rayando el Sol ¡Ay! 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 Rayando el Sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Estoy a solas intentando imaginar En aquella noche que me hiciste titrar Estoy a solas intentando imaginar En aquella noche que me hiciste titrar Voy aquí, voy allá y me atrapa más Esa mirada como me pudo luchar Amor yo ya, ya te quiero besar Déjate abrazar, déjate enamorar Amor, amor yo ya, ya te quiero besar Déjate abrazar, déjate enamorar Música 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 Estoy a solas intentando imaginar Música 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 Una noche muy oscura, una noche sin luceros Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban, brillaba solo tu pelo Tu perfume me embriagaba y empezabas a despertar Corazón por ti vibraba, eres un gran anhelo El alma casi me robaba, quiero estar junto a ti Eres mi vida, eres mi todo Eres mi canto, eres mi sueño Para mí tú eres un angelito Si un día me dejas y en el mundo no existo Nuevamente, Cristian Espinosa Ahí en Nueva York Y escúchala El Loco Barrera y su amorcito, Lipsy Estrada Y una vez más para el famoso flaquito del sabor Y su pequeña Darnel Salazar Una noche muy oscura, una noche sin luceros Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban, brillaba solo tu pelo Tu perfume me embriagaba y empezabas a despertar Corazón por ti vibraba, eres un gran anhelo El alma casi me embriagaba, quiero estar junto a ti Eres mi vida, eres mi todo Eres mi canto, eres mi sueño Para mí tú eres un angelito Si un día me dejas y en el mundo no existo Y desde Nueva York Tony, la maravilla Y la organización con estilo VIP Cumbia Nova Tve la oreja iny Cumbia Member Cumbia Nova Travel Dormi Dormi Cumbia Nav y CumbiaV Dormi Baby por favor no te vayas Te cantaré para ti Mis sentimientos son para ti Una canción para ti Niña linda, niña linda No te vayas de mi lado Estaré contigo mi amor Hasta que las estrellas no brillen Miguel Tejo y su rujo, Los del Pueblo No te vayas por favor Promételo, Promételo No te vayas por favor Promételo, Promételo No te vayas por favor Limpia el piso Pondré la luz No te vayas por favor Tengamos un bebé Y un perro No te vayas por favor Limpia el piso Limpia el piso Pondré la luz No te vayas por favor Tengamos un bebé Y un perro Limpia el piso Queda el piso Limpia el piso Limpia el piso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. Gózalo en New Jersey, Yomali Aguilar, publicidades La Fulguita, y si quieres, India. Y de regreso, Producción Sperry en México. Gózalo en New Jersey, Yomali Aguilar, publicidades La Fulguita, y si quieres, India. Gózalo en New Jersey, Yomali Aguilar, publicidades La Fulguita, y si quieres, India. Gózalo en New Jersey, Yomali Aguilar, publicidades La Fulguita, y si quieres, India. Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana. Quintana. Y nos vamos hasta Mistekapa Guerrero, por el indestructible Chato Galvez, y toda la organización indestructible del sabor, en Guerrero y USA. Para el mero mero del sabor, el indestructible Juárez, en Baltimore, Maryland, oye que sabor. Grupo Quintana. 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 Grupo Tintin Para que lo bailen y destructibles Junior Ramírez Y su plaquita Lely en Summer New Jersey ¡Bóngale sabor! ¡Bóngale sabor! Ya no vuelvas a buscarme Tú te fuiste por tu decisión Y ahora tú pagarás tu traición Ya te diste cuenta Que no vale nada sin mi amor Y ahora quieres pedirme perdón Ya, 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 vete de aquí Te deseo que seas muy feliz Ya, 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 vete de aquí Ya no quiero sufrir así Ya, 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 vete de aquí Ahora tengo por quien vivir Y es un nuevo amor Aro, no es un nuevo amor Aro, no soproco emoción ¡Vamos, mañar! Vamos, nena Échale, échale, échale el sabor Y como lo goza, Luis Méndez, sonido y impacto Ya, 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 vete de aquí Te deseo que seas muy feliz Ya, 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 vete de aquí Ya no quiero sufrir así Ya, 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 vete de aquí Ahora tengo con qué vivir Y es un nuevo amor ¡Levantando tierra! ¡Levantando tierra! Y para DJ Barrera, asociado Washington Hoy presentes El Chichibli, el Chichibli Acabó por mochas de negro El Chichibli, el Chichibli A mí me gusta el Chichibli Ah, sí, a ti te gusta Ah, rico, qué daño, pero qué rico El Chichibli, el Chichibli A mí me gusta el Chichibli Vamos a ponerle el sabor y que se oiga Hasta los sangres uno Toda la regeriza Toda la bandera cumbiambera solidera El Chichibli, el Chichibli Vamos a ponerle el sabor que llegó El Chichibli presente Vamos a ponerle el sabor a Yeri Que vuelen a Yeri Baila pa' acá Baila pa' acá Toda la bandera cumbiambera solidera Piratera, bayaquera, caguamera, tequilera Baila pa' acá Baila pa' acá De pinta pa'l valente Que baile ya valente Así baila valente A una voz Los ángeles uno Mami, el negro Baila pa' acá Baila pa'l valente Baila pa'l valente Baila pa'l valente Baila pa'l valente Los ángeles uno Es el negro, 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 negro ECHOR EL RISER Yo salí a reconocir, en mi pueblo me conseguí En la esquina de la conquista, toda la noche me cantaré Recuerdo, recuerdo, recuerdo Vamos a ponernos a bailar y que siga la cumbia Así que suene con sabor Vaya, paca, vaya, paca Yo salí a reconocir, en mi pueblo me conseguí Es el negro, negro Manny, valente, valente Manny y el negro Siempre para acá, siempre para acá El chino, el maori El loco, el lindas, el yogui Sueños de ron Labre perro Vaya, paca, vaya, paca Ándale, bichones Una gateriza Ya presente Siente la baila Toda la bandera Cubienvera Sanitera Pilatera Payaquera Vamos a ponernos a sabor Los ángeles uno de fiesta Es el negro, negro Ladre en perros Ándale mi chava Que bailen chava Que bailen veros Vamos a ponernos a bailar Que sea la cumbia El héroe del pollo El servo manso chiquitín Pilatera Salida Yo nací En el pueblo Me conseguí En la esquina Con mi izquierda Toda la noche Ya llegó valente El Ecuador Talla y pata El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador Y el país Salida Con los días En el pueblo 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 Pirata Pirapirapirapirata Acrico Cuarto Cuarto Interfanzador Cuarto Estás escuchando A mi choco Ay pobre amor Qué amargo es tu vivir Qué inmenso es tu dolor Que tienes que sufrir Llorando por querer Tener un corazón Que sepa comprender Lo que es una pasión Sabor Ay pobre amor No llores Pobre amor Consuelas de no más Y ya de venir Aliviarte el dolor Que te hace padecer Y más te hace sufrir Esa linda mujer Tartamoré 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 ¡Ay, pobre amor, qué amargo es tu vivir, qué inmenso es tu dolor! ¿Qué tienes que sufrir llorando por querer tener un corazón que sepa comprender lo que está pasando? ¡Ay, pobre amor! No llores, pobre amor, consuelas de nomás que ya debe venir. Aliviarte el dolor que te hace padecer y más te hace sufrir esa linda mujer. ¡Ay, pobre amor! Aliviarte el dolor que te hace padecer y más te hace padecer y más te hace padecer. ¡Ay, pobre amor! 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 ¡Ay, pobre amor!